Buen día Bellacones, feliz lunes. Yo tengo un hoodie negro. ¿Vas a robar? No, no voy a robar. Hoy vamos a intentar coger la gatita que nos falta por operar. Está preña la gatita, es un poquito más difícil, pero cogerla, llevarla a operar y es verdad. Creo que la embuste, mentí, porque hay otra que hembra también. Hay una blanquita que hembra, pero una gatita menos, ¿entiendes? Una gatita menos, una operada, segunda operada, tercera operada viene por ahí. Así que creo que hice un disparate. Adán, cortalo como tengas que cortarlo. Entiendo lo que te digo. Mirenla ahí, qué bella es. ¿Cómo estás? Qué bella eres. Voy, voy ahora por ahí. Esto es la verdadera pillería para los gatos. ¿Qué es la que hay? Update, no pudimos coger la gatita. Tratamos, 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 tratamos. Tuvimos casi una hora tratando de cogerla. No se dejó, arruñó a mi novia bien cabrón. No sé si la mordió. So, seguiremos tratando. Ahora estoy en Best Buy. Vine a ver si consigo un trípode y una batería externa. que la necesito a poder grabar los juegos completos desde esta cámara, Sohu. Vamos allá. Ojalá lo consiga. Me gusta cuando encuentro las cosas rápido. Easy money. Me gusta cuando encuentro las cosas rápido. Easy money. Cabrón, yo pienso que yo soy súper inteligente. Y después digo, cabrón, tú eres un moroncito. Muchas veces eres un moroncito. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, esto yo lo estoy grabando en un trípode. ¿Verdad? Obviamente, esto no me hace morón. A mí se me olvidó que yo tenía este trípode, ¿verdad? Además de que está roto. ¿Ves? Si lo suelto, eso es lo que pasa. So, fui a comprar un trípode. ¿Qué pasa? Fui a comprar el trípode. Dije, coño, necesito un adapter de la cámara para el trípode. Pues compro el adapter de la cámara para el trípode. Y después digo, coño, espérate. Si yo tengo la cámara en un trípode. Cabrón, el adapter está puesto. El adapter está foco impuesto. So, las cosas que compré, las voy a devolver. No creo que sea hoy, pero, by the way, este trípode, mira para allá que es fácil escogerlo, cabrón. Está súper hijo de puta. Me lo quedaría, pero, en verdad, son chavos que no debería gastar. Son las ocho y media y acabo de terminar de editar el vlog. Lo puse a subir. Acabo de terminar de editar los clips, el highlight reel de nuestro primer juego. O sea, cafeteros contra playeros que perdimos. Pero hay que hacerlo justo, cabrón. Highlight para todo el mundo, ¿me entiendes? Pienso, este fue... Ok, te explico ahora. Yo había hecho unos highlights primero, pero lo que había hecho era que había grabado como un par de jugaditas de cada juego. Y hice los highlights. Pero esto, yo puse a grabar el juego completo. Obviamente porque yo estoy jugando, so. ¿Quién no se quiere ver jugando y a tus panas, verdad? Pero creo que... Le daría un toque bien cabrón al torneo si hago eso, por lo menos, con cada equipo, una vez. Un juego por equipo, papá. Obviamente, tengo que sacar el tiempito porque me toma tiempo, ¿sabes? Porque cada juego, como yo pongo cada cámara mirando para cada lado, tengo una hora y pico para un lado y una hora y pico para otro lado. Para cortar, para después unir y hacer lo que sea lindo, ¿me entiendes? Pero, bueno, creo que todos los equipos se lo merecen. Voy a tratar de hacerlo, no prometo nada, cabrones. No prometo nada, pero... Voy a hacer lo mejor posible. Ok, este es el trípode que está jodido, ¿eh? So, creo que si le pongo tape aquí... A ver... Yo quiero que esté... ¿Cómo? Por si acaso, lo que estoy mirando es que esto tiene una burbujita ahí. Que la burbuja se supone que te deja llevar por eso. Para que sepas cuando está, ¿verdad? Este ahí casi perfecto. So, eso fue lo que hice. Vamos a ponerle más pendeja de... Más tape. Nice. Es que hay que ser el torero, poner el arma en el fuego, no importa lo que se venda, para que te quiero, ¿eh? ¡Chayán! ¿Cómo es? Bello. Vamos a ponerlo. Ok. Ahora, me ven vestido. Vamos a grabar un en bajita. Asegurándome que... El sonido está conectado, que se me había olvidado las últimas veces. No se me había olvidado las últimas veces, pero se me había olvidado anteriormente y me encabronaba. Pero nada, en bajita 155. Vamos a darle. Otro episodio exitoso de en bajita, mamabicho. Te doy dedo, embuste, te meto el huevo. Estoy en casa, voy a editar en bajita, para dejar los downloadings. Mañana los subo y me he puesto a dormir, ¿ok? Ok. Ok. Bueno. Editado. Voy a dejar el downloading. Mañana los subo. Otro día productivo. Voy a dejar el dontro. Voy a dejar el tacto. Te doy. Gracias por ver el video.